Música Este nabolato vengo, dicen que nadie en el roble Pero dicen que soy arriero, pero yo le chiflo y se paran Si ven subiendo el sombrero, ya verán como reparan Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo Que me sigan las guitarras, que me toquen parrandero Y después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pico Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Un saludito al sonido Piperi Show Hasta Mariscana de Juárez, Guajata, compa Y báilale, compa Ángel Y acabatela, perro Y me dicen enamorado, pero de eso no lo tengo Otros me dicen el negro, negro, pero con suerte Porque si me sale un gallo, no me le rasgo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo Que me sigan las guitarras, que me toquen parrandero Después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pico Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy de mero Sinaloa, donde cerro de las olas Ando en busca de una sola Que no tenga marido Para no andar comprometido Cuando el resto es de la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo Que me sigan las guitarras, que me toquen parrandero Después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios A la vez mi compa Vamos a agradecer por ahí el apoyo de toda la gente Que nos visita por ahí en el Face Vale, gracias, gracias mi gente bonita Antes que nada, gracias a Dios Por habernos permitido realizar este sueño Tan anhelado de los monstruos Parranderos, compadre Vale Sale mi compa Seguimos bailando No le aflojes, no le aflojes Mi compa Luis, ¿viste? Y que truenen a tu bola, pariente Y así menos, Willy Suimos Que nos vieron Subtitulado por Jnkoil Gracias.